Tenemos el plan de hacer lo que hace el Club de los Idealistas, o sea, de retirarnos con amigos, digo, cada quien tiene su grupo de amigos. Yo la verdad ya tengo mi terrenito, no tengo la casa, pero ya tengo el terrenito con unas amigas allá en Baja California Sur. Yo escribí una versión del guión yo solo y luego integramos a Marcela Fuentes Berain, que es una gran escritora, que es de una generación, ella tiene más de 60 años. Ay, me va a matar que ya lo dije. Bueno, yo creo que ya lo dice. Y que lo importante de incluir a ella en esta reflexión de vida es que ella justo está en la edad en la de ya retirarse con los amigos y me decía, Marcelo, yo esa promesa la hice con mis amigos a los veintitantos y ninguno construyó la pinche casa. Y me dijo, yo tampoco, ¿a casa de quién me voy a ir? Me dijo, ya construye la tuya que me voy a ir a la tuya. Es lo que les pasa a los personajes, a los siete amigos del Club de los Idealistas, cuando se juntan el fin de semana para inaugurar la primera casa que ya construyó uno de ellos, es que ese fin de semana se reflexionan si siguen siendo esos idealistas que compraron esos terrenos. Entonces se enfrentan con el espejo de los amigos que los recuerdan como eran y quiénes son ahora y no te dejan mentir. Entonces ahí nunca es tarde para rectificar el camino porque se dan cuenta varios que estaban muy lejos de estar queriendo seguir ese ideal. Pues mira, en mi caso lo que me incentivó fue el guión, el encuentro con el guión. Y del guión lo que más me atraía era esta onda generacional, un momento en el que yo veía de pronto mis años de juventud, la preparatoria, la música que me gustaba tanto, las dinámicas de esa época y por otro lado una reflexión en relación al que soy hoy, a los que somos hoy aquellos que fuimos en los noventas. Igual el libreto era bellísimo y se transformó en una bellísima película. Los personajes no son bocetos, los personajes tienen profundidad, los personajes no son buenos o malos, sino son humanos y eso es fantástico. No es fácil de encontrarlo. Hacer cine, y no solo hacer cine, sino hacer cine con Marcelo Tobar, pues qué mejor. Y con este reparto, la verdad una película que lo importante es la amistad, los vínculos. Primero saber que el guión era de Marcelo Tobar, pues ahí ya hay un sí. Y cuando leí, curiosamente yo con mis amigos de la prepa también tengo esta idea de poder construir algo lejos para de cierta manera envejecer juntos, entonces me pareció increíble que yo lo he platicado muchas veces con mis amigos, entonces conecté mucho y como dicen personajes que no se quedan en la superficie, que son personajes que tienen mucha honestidad y eso como actor es un regalazo que no sucede muy seguido. Entonces, pues fue muy fácil decir que sí, no había nada que pensar. Creo que nadie hubiera dicho que no. Yo creo que es de la gente consciente, no es de los millennials. De cualquier persona que quiera tener una vejez digna y bonita, es el plan perfecto. Y además creo que cada vez más hay gente que no quiere tener hijos. Y con mayor razón, no tener hijos está muy bien, pero acabar la vida sin tener con quién compartirla, sí está triste. Entonces, no tienen que ser hijos, pero sí amigos, porque incluso las parejas, yo creo que eso es muy interesante. Las parejas en general tienen fecha de caducidad, pero las amistades difícilmente. Entonces, yo creo que es un plan perfecto y me encantaría que la película ponga en la mente de la gente que no lo había pensado este plan o lo ponga de moda y que la gente se empiece a organizar para vivir en comunidad, porque nos va a obligar a todos a revisar qué personas somos y si somos una persona que los demás querrían tener cerca. Y por otro lado, a la gente de nuestra generación le va a llegar en otro lugar, porque muchos de los actores los hemos acompañado a ellos en sus vidas, somos parte de sus vidas, somos como si fuéramos sus amigos, porque hemos estado en sus reuniones, en sus recámaras, porque nos han visto desde sus camas, hemos sido parte de sus vidas. Entonces, tiene también esta cosa de la nostalgia nuestra película. Pues está dirigida a toda la familia, a todas las edades. Obviamente, quienes hayan sido de esa generación tendrán un encuentro mucho más especial con la película, pero las demás generaciones, tanto los jóvenes que pueden ver en perspectiva, es decir, si no nos ponemos buzos, nuestra vida se puede pasar de esa manera, y también los mayores, que pueden observar a sus hijos y las generaciones que están debajo de ellos y disfrutar la película porque todos tenemos amigos, todos tenemos necesidad de reunión y de encuentro. Los que somos ochenteros y con la música, todo nos conecta totalmente, pero yo creo que es una película de los dos en adelante para todo público. Sí, yo creo que la película va a llegar a la vida de los espectadores y las espectadoras en un momento ideal, porque necesitamos una historia como esta. Va a ser un regalito para los espectadores ver la película, más allá de que a nosotros nos van a ser muy felices con compartir nuestro trabajo y nuestro corazón que está puesto en la pantalla, pero creo que como público necesitamos películas así, que nos viene, como decías ahora, en un momento en que nos hemos replanteado muchas de las cosas que se hablan en la película. El lema del personaje principal es una vida sencilla y feliz, era como el pacto que habían hecho juntos con los amigos idealistas. Y claro, la vida puede ser sencilla y feliz si tú te esfuerzas por convertirla en sencilla y feliz. No sé, intentamos hacer una película de la que estuviéramos orgullosos, que tuviera unos valores que nos representaban, que es el amor a los amigos, el homenaje a la amistad, el optimismo ganado desde hacerte viajar con estos personajes que son netos, que netean contigo, con la audiencia, y que si al final te dejan algo lindo es porque se lo ganaron. Es un gran acierto que esta película salga ahora, ¿no? Creo que todos tenemos esta necesidad de reencontrarnos, de sentirnos, de tocarnos, de estar cerca de la gente que no hemos podido ver en tanto tiempo y creo que esta película les va a llenar estos huecos o estos momentos de desesperación y también los va a hacer reflexionar y también te vas a identificar y también vas a pensar, creo que viene en un muy buen momento y también recordar a la gente que los cines están tomando todas las precauciones. Parece que es una película con la que vale la pena regresar al cine porque nos vincula con todas estas cosas bonitas que nos faltan como el reencuentro, las amistades, la música, el brindar y el poder decir la verdad.